Seguimos recorriendo Costa Rica. No te pierdas los vídeos anteriores. Bueno, nos estamos yendo de La Fortuna rumbo hacia nuestro próximo destino a una hora y media de acá, que es Bajos del Toro, que es el lugar de las cataratas. Bajos del Toro es considerado la cuna de las cataratas de Costa Rica. Si bien se encuentra bastante cerca de La Fortuna, no es uno de los lugares más elegidos por los turistas, pero les aseguro que vale la pena. Como es algo habitual en esta zona, suele llover bastante y es recomendable circular con precaución, ya que hay muchas curvas, aunque el estado de la ruta estaba bastante bueno. Bueno, ya entramos a la colonia Toro Amarillo. Miren qué linda la iglesia. Llueve. Bajos del Toro se encuentran en el Cantón de Sarchí, en la provincia de La Juela. Bueno, esa lluecita finita que tapa bastante la visual y con precaución de espacio hay bastantes subiditas. Finalmente, llegamos a este paraíso. Bueno, como dice este cartel, estamos en un valle situado entre volcanes el Poaz, el Congo y el Chocosuela Volcán Viejo. Bueno, nos alojamos en este oasis en medio de la naturaleza. Bueno, acá como pueden ver, en Bajos del Toro sí llueve más que en otros lados. Supuestamente llueve de rato, le dicen en cielo roto. Porque llueve quizás 15 minutos, después para. Ahora está lloviendo fuerte. Estamos ahí con los matecitos. Miren qué hermoso. Bajos del Toro es la cuna de las cataratas, así que decidimos quedarnos dos días para conocer la mayoría de ellas. Este es el ingreso a la catarata Vuelta del Cañón, que son 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta. Pero por las fuertes lluvias no se podía hacer. Igual que esta, la catarata Tesoro Escondido, la que dejamos para el día siguiente. Una ardillita ahí. Mirá, la está comiendo. Nos vinimos a conocer las Blue Folds y miren lo que nos encontramos. Mirá, no. Me muero. Colibríes de todos los tamaños y colores. Una maravilla. Bueno, ya pagamos la entrada para hacer la catarata del toro y las Blue Folds. Ambas por 25 dólares. Tuvimos que pagar en efectivo. Te ponen esta pulserita. Y ahora vamos a ingresar primero a las Blue Folds. Que hay 6 cascadas acá adentro. Y después nos vamos para la catarata del toro. En total, todo puede llegar más o menos unas 4 horas. Así que vamos a ver. El ingreso a Blue Folds está a unos 300 metros de catarata del toro. Acá agarramos estos palos que te dan para que te ayudes en la caminata. Y bueno, acá arrancamos con este clima, pero preparados para la aventura. En cada acceso de las cataratas te va esperando un guía que te ayuda a llegar. Llegamos a Catarata en las Gemelas y ya quedamos anonadados. Y por acá también lleno de colibríes. Seguimos hacia la Poza Azul a ver si nos animamos a meternos. ¡Está helada! ¡No hay una pinta! Bueno, ahora vamos a hacer la pintada y la celestial. La turquesa no se puede acceder porque llovió mucho y el río está crecido y es peligroso. Así que vamos. Bueno, con esta niebla que nos suena, bajamos a la pintada. Y necesitamos todo, todo embarrado, los pies hundidos. Todavía van a dar varios escalones, pero ya se ve. Con ustedes, la catarata La Pintada. Bueno, por ir a la celestial, son 186 escalones. No vamos más. Pero una vez más, claro que valió la pena. Y acá ya finalizamos porque las otras dos estaban cerradas. El total del recorrido nos llevó más o menos 3 horas. No está fácil la cosa acá, ¿eh? Como el clima empeoró, dejamos la catarata del toro para el día siguiente, en la cual ingresábamos con la misma pulsera. Así que nos fuimos a disfrutar de unos ricos mates en este hermoso lugar. Bueno, vamos a probar este pan dulce que se llama gatos o gatitos, también lo hemos visto. Que son como tortitas de dulce de leche. También fuimos a conocer el mariposario que se encontraba en el alojamiento. Aquí se encuentran las mariposas Morfo Azul. Y conocimos sobre su ciclo de vida, larva, gusano, pupa y mariposa. Son realmente hermosas. Comenzamos un nuevo día visitando la catarata del toro que nos había quedado pendiente el día anterior. Bueno, acá vamos a ir a conocer la catarata del toro. Se baja por los círculos blancos y se vuelve por el verde. Bueno, apenas empezá el sendero ya se ve. Mirá. La caminata total hasta la catarata nos llevó menos de una hora, pero en el camino se van teniendo hermosas vistas. Una vez más, como estaba todo muy mojado por las lluvias, hay que hacerlo con mucha precaución. Sin dudas, es de mis favoritas. Es súper imponente. También hay banquitos para sentarse a descansar mientras contemplás esta maravilla. El privilegio de estar solos en la catarata del toro. Miren qué bella. ¡Miren qué bella! También nos encontramos estas hermosas ardillas. Y ahora sí a conocer la última catarata de nuestro itinerario. Bueno, estamos ingresando a la catarata Tesoro Escondido. La entrada cuesta 7.500 colones. Son aproximadamente 6 kilómetros entre ida y vuelta y acá también se pueden visitar pozos azules y un mirador. La cosa estaba complicada porque había llovido mucho, pero aún faltaba la peor parte. También te van recibiendo los guías y te van guiando justamente hasta la cascada y los demás atractivos. Está muy embarrado, está tremendo. El paisaje, como todo Bajos del Toro, es alucinante. Ya casi llegando a la catarata, pero había que pasar literalmente por el agua. Sin embargo, claro que valió la pena. Bueno, estamos en las pozas de la catarata Tesoro Escondido. Hay varias. Para allá sigue. Y por supuesto, al agua. Terminamos el recorrido y nos fuimos a tomar algo a una cafetería de especialidad, que es la única que van a encontrar en el pueblo. Por cierto, todo muy rico. Por la noche fuimos a comer algo. Hay algunos bodegones en el pueblo. Y acá les muestro un poco los precios. Bueno, vamos a probar el chirrite que te sirven acá de cortesía. Vamos a comer el papa nacho de pollo, lo pedí yo. Y el chalupa. ¡Guau! Tienen pinta. Esto que acá le llaman pico de gallo. Es nuestra salsa criolla. Momento de dejar este paraíso debajo del toro. Y nos vamos para el Caribe Sur, hacia Manzanillo. El GPS nos marca 4 horas y media. Después les cuento. Si tenés alguna duda, dejámela en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte para no perderte el próximo video del Caribe Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!